Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a este webinar, a esta mesa redonda que estamos celebrando. Y bueno, lo primero todo para los que no me conozcáis, quería presentarme, como muy bien ha dicho nuestro querido moderador. Soy Iñaki Allende, soy profesora de la Universidad Complutense de Madrid, en concreto del Departamento de Economía Aplicada. Y espero aportar algo de luz sobre eso que han dicho los principales economistas a lo largo de la historia de la imposición. Bien, yo he elegido fundamentalmente seis economistas, los que creo que en esta materia pueden haber influido más o al menos han aportado más argumentos que luego han sido rescatados con más o menos transparencia por los distintos líderes de opinión o aquellos gobernantes que finalmente se han dedicado a desarrollar políticas económicas con mayor o menos suerte. Teniendo en cuenta que muchas veces las teorías se escogen de manera un poco desinteresable. Es decir, a veces los políticos, todos los gobernantes han ido eligiendo las distintas ideas o los distintos argumentos de los economistas también en función. No solo de que sea apropiado para aplicar en ese momento, sino según su conveniencia. Y que es verdad, veréis que cada uno de los economistas que vamos a nombrar son un poco hijos de su tiempo. Es decir, no podemos exigir a Adam Smith que diga las mismas cosas que pueda estar diciendo bastantes décadas después. Pues, por ejemplo, una de nuestras mejores economistas contemporáneas y premio Nobel, como es este Duflo, de la que vamos a hablar también. Bueno, voy a empezar no necesariamente por el más antiguo. Voy a empezar con alguien que yo creo que ha aportado muchísimo al debate en el último siglo y todavía sigue aportando, porque de hecho tiene seguidores muy importantes dentro de las personas que finalmente confeccionan y desarrollan y llevan el día a día de la política económica, que es John Maynard Keynes, que posiblemente pues todos vosotros lo conocéis, a poco familiarizados que estéis con la economía o con la política, ¿no? Es conocido economista porque introduce la macroeconomía en un debate público. No es que los anteriores economistas, como podría ser Marshall, no tuvieran en cuenta la macroeconomía, pero cuando dijiste anterior a Keynes, pues fundamentalmente hablaba de mercados y hablaba de microeconomía, ¿no? Para Keynes el enfoque macroeconómico es fundamental, porque la conclusión a la que va a llegar es que el Estado tiene que tener un activo a la hora de promover la economía a través de políticas fiscales expansivas, que por lo tanto, lógicamente, tenían que tener un cariz impositivo detrás, es decir, teníamos que recaudar tributos porque era la única manera que pudiéramos tener políticas fiscales expansivas, porque de otra manera, por sí mismo, la economía no llegaba a un ajuste. O bien, como él mismo decía, iba a tardar muchísimos años sin llegar a ese ajuste. Como él decía, o se le atribuye, a largo plazo no estemos todos muertos, con lo cual hay que ir haciendo algo para evitar el desempleo y para evitar la mayor medida posible las crisis, ¿no? Keynes es famoso por su teoría general del empleo, del interés y del dinero, que es su obra principal. No desarrolla en sí una teoría específica sobre los impuestos, pero se sobreentiende que para provocar ese equilibrio macroeconómico era necesario notarse de recursos tributarios, ¿no? Para él, la demanda agregada, la oferta agregada, y hablamos de macroeconomía, y hablamos de un ajuste de pleno empleo si no se anima por parte del sector público la actividad, ¿no? De manera que Keynes no tuvo otro remedio, dado esta aproximación macroeconómica, que defender impuestos, impuestos progresivos, como una forma de redistribuir la renta y estimular el consumo durante las crisis. La política fiscal, incluidas los tipos impositivos, tienen que ser utilizados para estabilizar la economía, que si no, no se habiliza por su cuenta. Los impuestos podían incrementarse en tiempos de auge económico y renunciarse en recesiones, aquello del estabilizador automático, ¿no? Y Keynes veía los impuestos como una herramienta activa y necesaria de la política económica, como os había dicho. A diferencia, y viene el segundo, alguien que claramente fue una persona que se opuso a la unión de Keynes de la economía y persiguió, en sus propias palabras, la libertad económica, como fue Milton Friedman, que murió en el 2006. Milton Friedman es un economista monetarista fundamental. Al final, los monetaristas son economistas que fundamentalmente dicen que, a largo plazo, la economía se ajusta por el lado de la oferta, no por el lado de la demanda. No es la demanda la que crea la oferta, sino, sobre todo, es la oferta la que genera la demanda. Y aboga por la simplicidad en los sistemas fiscales. Que sean sencillos, que no diptorsionen. Friedman es conocido por su defensa de un impuesto fijo, llamado flat tax en inglés, argumentando que un sistema impositivo sencillo y no progresivo, como defienden los economistas socialdemócratas, promovería una mayor eficiencia económica y reduciría la evasión fiscal. Para él, la simplicidad del sistema es algo crucial, como os decía. E incluso, se puede saber aportar un impuesto sencillo, llegando incluso a tener un impuesto sobre la renta negativo, como él abogó, porque él abogó, es decir, que aquellas personas que tuvieron una renta más baja, pudieran recibir unas ciertas transferencias del Estado. Algo que a mucha gente le sorprende, porque asocian a Friedman con ideas conservadoras. Estaba bastante alineado con Adam Smith, en cuanto que eran, claro, creyentes de la eficiencia del mercado, si se le deja actuar por sí mismo, y en minimizar el rol del gobierno. Aunque con un enfoque, desde el punto de vista de Friedman, no es moderno que el de Smith, y basado, como os decía antes, en la teoría monetarista. Vamos a dejar a este ídolo de los sectores más liberales, como es Friedman, para adentrarnos en alguien que puede ser, quizá, un ídolo para las corrientes socialdemócratas. John Stuart Mill, que es discípulo de Jeremy Bentham, el padre del militarismo, vive en el siglo XIX, muere en 1873, y aboga por un sistema impositivo que él denomina justo. Que no incentive el ahorro, pero que tenga en cuenta también que es necesaria cierta universidad para que la sociedad alcance un nivel de bienestar más equitativo y permitiera a las clases peor tratadas por las circunstancias económicas acceder a una serie de servicios como pudiera ser simplemente la higiene, el agua corriente, por ejemplo. Mill cree que es necesario ese equilibrio social para llegar a un éxito también en la economía. No creen, a diferencia de algunos líderes políticos que estamos escuchando estos días, firmemente lo que es la justicia social y no lo ve para nada incompatible con la eficiencia económica. Es más, cree que ayuda a la economía, como os decía, a llegar a un equilibrio estable. Promueve, por lo tanto, impuestos que tienen que evitar cargas excesivas, a la inversión, a las personas que ahorran, a las personas que invierten, y aboga, como ha sido muy habitual en las últimas décadas en materia de política económica, en los países desarrollados por impuestos al consumo. Bien, por eso John Stuart Mill ha vuelto a ser una de las grandes referencias para la economía del bienestar y las economías desarrolladas. Voy a volver al siglo XVIII. Voy a hablar un poco de Adam Smith, que lo hemos hablado así de Humberto Slayo, en paralelo a los comentarios que hemos hecho de Keynes y de Friedman. La riqueza de las naciones propuso cuatro principios básicos que son fundamentales para entender los sistemas fiscales. Habla de equidad, habla de certidumbre, de saber qué es lo que se va a pagar y por qué, habla de conveniencia para la economía y habla de eficiencia. Aboga por sistema impositivo proporcional, no progresivo, como es el caso de los economistas y como suele ser el impuesto sobre la renta actualmente en la mayor parte de los países desarrollados. Y de esa manera se estará fomentando un clima adecuado para el crecimiento económico. Smith es pionero de esos principios impositivos sobre los que luego Mill y Friedman trabajaron más tarde. Sin embargo, contrasta con Keynes en que no ve necesario que sea de por sí una herramienta de intervención a la economía de una manera macroeconómica. Simplemente serviría para cubrir aquellos gastos que es necesario para mantener ese marco económico donde la iniciativa privada puede actuar. Acordado aquellos principales servicios que debe garantizar el Estado, como es la justicia, como es la defensa, como es la diplomacia, también en cierta manera habla de las infraestructuras, del marco legal al fin y al cabo y político. Volvemos al siglo XX para introducir un político, un economista muy importante, el padre de la economía del desarrollo, que es Amartya Sen. También premio Nobel, Sen abogó por un sistema impositivo que refleje la capacidad de las personas son las que tienen que pagar los impuestos y que permitan generar un bienestar, un cierto umbral de bienestar para toda la sociedad. Considera que la equidad y la justicia son responsabilidades también del gobierno, por lo tanto necesitamos contar con un sistema tributario a la altura a través de impuestos progresivos. Los impuestos deben servir, por lo tanto, a diferencia de la visión que podía tener Smith y la visión que podía tener Friedman, incluso Keynes, en que no veía que el propósito al final se trata de reducir las desigualdades, no es simplemente una finalidad, un objetivo finalista, como la macroeconomía, sino de por sí tiene que servir para reducir esas desigualdades y asegurar un nivel de bienestar mínimo. Aparte de eso, desarrolla una teoría sobre el capital humano, cosa que también hace en alguna economía más liberal como es Gary Baker, y habla de fomentar las capacidades individuales, con la formación, con la educación, es la manera que las personas ganen capital y puedan invertir dentro de su propia vida y alcanzar un nivel de bienestar y de ingresos. Y, por lo tanto, los impuestos tienen que servir para apuntar esa posibilidad de que las personas accedan a esa formación y esa educación. Si lo comparamos con los economistas anteriores que hablaron de impuestos, pues SEND se parece a 1000, a esto de 1000, y lleva los principios de 1000 mucho más allá, abogando con una redistribución, y va a través de un sistema impositivo altamente progresivo. Lógicamente, como os he dicho, SEND es un referente a la economía del desarrollo y todos aquellos que luchan contra la pobreza y sus afectos no a largo plazo, sino de todos los días. Y, finalmente, voy a acabar con un economista que yo creo que es una referencia también en materia impositiva por los estudios o su visión empírica de la economía, que es Esther Duflo. Esther Duflo tiene aproximadamente un poco más de 50 años, es una de las pocas gremios Nobel mujer que tenemos, y, de hecho, es la más joven del grupo de economistas que hemos hablado. Explora la idea de los impuestos y las transferencias basadas en evidencia empírica para maximizar el impacto social que tienen los impuestos y reducir la pobreza. Promueve un enfoque muy práctico. Para ella no generaliza sobre los impuestos son buenos o malos, sino depende del contexto económico y hace un montón de experimentos e investiga para ver en qué medida esos impuestos y cada uno de los impuestos puede servir para ese fin de apuntalar el marco económico y asegurar una redistribución o, por lo menos, una minimización de la pobreza en cada uno de los casos. Con lo cual, los impuestos tienen que ser diseñados y ajustados con base a la evidencia del impacto que tienen cada una de las economías. Utilizándose así como indicadores los índices económicos de reducción de la pobreza y de bienestar para todo el mundo. Duflo se distingue con su énfasis, por lo tanto, de evidencia empírica y de experimentación. Un enfoque más moderno comparado con una visión más filosófica como podían tener Mill o como podían tener Smith también. Se diferencia de Sen, sobre todo en que aboga por una justicia social de una manera mucho más amplia, Duflo se enfoca en la eficiencia y la eficacia de los programas fiscales específicos en cada una de las economías para fundamentalmente combatir la pobreza directamente, sin indicadores intermediarios que pueden ser también pertinentes como el aumento del nivel educativo de capital social que cita Lecker y Amartya Sen. Bueno, como vemos y voy a concluir con esto para no extenderme más que ya llevo un buen rato lo que quiero que veáis es que este análisis muestra cómo las distintas propuestas de recaudación impositiva de estos economistas se terminan reflejando en las ideas en las políticas económicas que hoy en día escuchamos por parte de los líderes sociales o políticos etc. Y por sintetizar mucho de estos seis economistas que yo he destacado por su preocupación por los sistemas tributarios Edmund y Philman estuvieron priorizando la simplicidad y la neutralidad del sistema impositivo mientras Keynes y Sen subrayan la importancia de la progresividad y la redistribución para estabilizar la economía reducir las diferencias dentro de la sociedad y que todo el mundo pueda acceder a un cierto nivel de bienestar. Luego tenemos Stuart Mill que ofrece un enfoque equilibrado entre equidad y eficiencia y Esther Duflo que es la más empirista se basa sobre todo en la evidencia se generaliza menos y lo que Keynes busca es estudiar en cada una de las circunstancias cómo maximizar el impacto social de las políticas fiscales lo cual abre campo una línea de investigación muy importante que son el impacto de las políticas fiscales de gasto pero también de cómo estamos financiando todo ese gasto. Si os paso la palabra de nuevo por supuesto os voy a dejar mi correo electrónico por si cualquier persona de las que nos están escuchando esta noche o si alguno de los otros ponentes pues también quiere charlar yo estaré encantado como en otras ocasiones de colaborar y de compartir mis ideas y de discutirlas con otros colegas. Muchas gracias. Gracias.